en esta ocasión cambia un poco las cosas pues a veces se comienza por el final u otras no importa por donde empieces pues todo es un ciclo mi parte favorita del cine es como mientras nos cuentan una historia también nos hablan de algo más y no me refiero al subtexto sino lo que capta cada uno las cosas que relacionamos con nuestra vida el trasfondo que interpretamos de una manera específica basándonos en nuestras propias experiencias a veces estos pensamientos y reflexiones coincidirán con el de otras personas pero siempre queda un sentimiento un aprendizaje o una experiencia que será única frente a las demás esta cinta es una de esas pues no sólo nos habla del control y el caos en los viajes en el tiempo sino que también nos habla a nosotros como individuos nuestro propósito nuestra razón de ser como crecemos evolucionamos y nos adaptamos para bien o para mal a las circunstancias de la existencia nos pone a reflexionar a quien le debemos todo lo que somos a quien culparemos de todo lo que seremos hay un destino o siempre estuvo en nosotros dibujar el camino qué fue primero el huevo o la gallina es una pregunta que resuena a lo largo del desarrollo de la película un desarrollo que es llevado de una manera un tanto diferente ya que no es lineal pero esto en lugar de entorpecer ayuda pues provoca que su último acto se convierta en una carrera contra el reloj emocionante y llena de giros inesperados la historia está dividida en tres partes y si en algún punto crees que no va a ningún lado te equivocas pues cada escena cada imagen tiene un propósito y valdrá la pena haber esperado hasta el final buenas actuaciones acompañan esta cinta destacando a la maravillosa Sarah Snook quien hace suyo al personaje convirtiéndose en uno de sus roles más icónicos un buen soundtrack grandes tomas y secuencias además de una gran historia sobre viajes en el tiempo qué más se puede pedir un agente temporal se embarca en una misión contra reloj para viajar a distintos puntos en el tiempo y prevenir que un peligroso criminal cause la muerte de miles de personas hacía tiempo que tenía ganas de hablar de esta joya de la ciencia ficción una película que juega con conceptos como el tiempo el destino las paradojas y la conciencia humana de una manera única que sin duda alguna los dejará impactados acompáñenme o debería decir vuélvanme a acompañar en esta recomendación con ustedes predestinación gracias por ver el video Gracias.